...la Fundación Tarazona Monumental ya tiene todo listo para su próxima visita guiada temática. Se trata de Degusta el Arte, que tendrá lugar el próximo 18 de marzo. Será la segunda edición de esta visita, una de las que mayor demanda tiene. Este año el hilo conductor de la visita va a ser el arte y la vida en los conventos de Tarazona, algo que se trasladará la propia degustación gastronómica que incluye. Se han puesto las entradas a la venta para el público en general, en el que se pueden recoger en la sede, en la oficina de la Fundación. Será para el día 18 a las 12 del mediodía y en el que se va a recorrer la ruta de Tarazona, pero sobre todo vamos a entrar a los interiores de lo que es la Iglesia de Doz, de Lóvar Doz, también la Iglesia de San Miguel y también entraremos en la Iglesia de Convento de la Concepción. Bueno, todo irá como habitualmente apoyado en esos lugares, pues con unos pinchos que más adelante se adelantará para no desvelar un poco el secreto también de lo que se va a ofrecer. Normalmente esta clase de visitas tienen una demanda muy grande y, claro, yo creo que tampoco la gente tiene que esperarse el último momento, lógicamente, para retirarlas, teniendo en cuenta, como insisto, que tienen mucha demanda. Hacer el agradecimiento al Hogar Doz, en definitiva a la Diputación de Zaragoza y a la Cíacesis de Tarazona, precisamente por la apertura de estos espacios que habitualmente se han incorporado ahora y normalmente no están abiertos, o sea, que sea un extra, por así decirlo, en lo que serán las visitas temáticas y guiadas de Tarazona. Los bocados gastronómicos estarán elaborados por el Hotel Brujas de Becker, el Café Goya y la Confitería Silvis. Las entradas pueden comprarse ya en la sede de la Fundación Tarazona Monumental por sólo 15 euros. ¡Gracias!